Casi medio centenar de automóviles procedentes de toda España y anteriores a la década de los 60 participarán en la décima ruta Costa del Sol de vehículo histórico Ciudad de Marbella. El teniente de Alcalde San Pedro Alcántara, Javier García, ha presentado el evento junto al presidente del club organizador José Luis Arredondo y ha subrayado que es una iniciativa que se ha convertido ya en un clásico del calendario de principios de otoño y con la que vamos a seguir colaborando porque es atractiva, diferenciadora y tiene un valor añadido para los vecinos y turistas que la disfrutan. Buenos días a todos los medios de comunicación, agradecerles su presencia en esta rueda de prensa en la cual me acompaña José Luis Arredondo que es el presidente del club de vehículos históricos de la Costa del Sol y estamos aquí en esta rueda de prensa para presentar un evento que ya se ha convertido, podemos decir, en un clásico de los eventos de principios de otoño de San Pedro Alcántara. Estamos hablando de la décima edición de la ruta Costa del Sol Ciudad de Marbella donde vamos a poder contar con más de 45 vehículos históricos anteriores al año 1960 y para nosotros es un placer poder colaborar y estar conjuntamente con el club de vehículos históricos Costa del Sol pues la organización de este evento que se va a celebrar los días 29, 30, 1 y 2 de octubre y que vamos a poder disfrutar de ellos tanto en Marbella, en el Paso Marítimo como también en Puerto Banu y en este caso que nos toca, pues lógicamente en San Pedro Alcántara, pues el próximo día 30 pues con la exposición de los vehículos que se realizará como años anteriores en la avenida Marqués del Duero y decir por nuestra parte, antes de darle la palabra a él, que nuestra intención es seguir colaborando ahora y en el futuro porque realmente consideramos que es un elemento diferenciador, tiene un valor añadido de cara a todos los amantes de los vehículos históricos y sobre todo por lo que significa que nos vienen personas procedentes de otros lugares que lógicamente vienen con sus vehículos y que para nosotros es un atractivo turístico de primer nivel y por tanto nosotros estamos encantados de poder colaborar con ellos y que lo que esperamos es que el año que viene en la undécima edición, pues podamos colaborar, no como lo hemos hecho este año, sino todavía aún más y sin más, pues le cedo la palabra a don José Luis y me pongo aquí, aquí y para aquí, para que le coja un primer plato Pues nada, gracias Javier, lo primero va a agradecerte a ti y al Ayuntamiento de San Pedro Alcántara, a Marbella por vuestra colaboración como todos los años con nosotros, pues para poder celebrar aquí nuestra ruta a Costa del Sol de coches clásicos Bueno, pues comentar un poco que vienen más de 45 coches, de todos anteriores a 1960 Los más antiguos, pues van a venir coches del año 28, 29, algún 4A, viene un Rolls Royce, un 30-50 que se llama Vienen también algún Bentley del año 30, vienen Packard, Mercedes de distintos años también Y bien, en fin, vienen coches de toda España, vienen algunos, vienen hasta desde Galicia, de Pontevedra, de Vitoria, de Alicante Y por supuesto, pues de aquí de Andalucía, de Córdoba, de Jaén, de Cádiz, de muchos sitios Comentar un poco también, pues lo que vamos a hacer, pues el viernes 30 Vamos a hacer una presentación aquí en San Pedro de Alcántara, en la Avenida Marqués del Duero Como hacemos ya, ya es tradición también ¿A qué hora? ¿A qué partir de qué hora? La vamos a hacer a las 8 de la tarde Donde se irán presentando todos los coches y todos los participantes Luego cenaremos aquí y los coches se quedarán expuestos mientras, durante la cena Y luego el sábado, el sábado 1 de octubre, pues haremos por la mañana, sobre las 10 de la mañana Un recorrido por las calles de San Pedro de Alcántara Y después, pues iremos a ver Puerto Banús Después iremos también a hacer otro recorrido por la ciudad, por el centro de Marbella Y dejaremos expuestos también los coches en el Paso Marítimo en Marbella Pues para que todo el mundo disfrute Y bueno, pues a grandes rasgos esto es un poco lo que vamos a hacer Si tenéis preguntas, alguna cuestión, venga, hacemos trabajar ¿Alguna pregunta? ¿De qué año es el próximo más antiguo que va a participar? El más antiguo es del año 1928 Que será un forá, que lo va a traer nuestro querido Pepe Romero Que viene de aquí de San Pedro, o sea que no viene de muy lejos Rafael Rojas también traerá otro forá Y luego, pues antiguo y de lejos, pues el que viene de Pontevedra Es un Bentley, un MK3 Del año 35 Y viene también un Rolls del año, me parece que es del año 30 Viene desde Murcia O sea, vienen coches antiguos y de lejos Sí, a mí me gustaría aportar también el hecho del magnífico trabajo que hace la asociación El Club de Vehículos Históricos en la Costa del Sol Con José Luis a la cabeza Y el papel que también juegan clásicos Es decir, que están apostando desde hace muchos años por los vehículos históricos Como Pepe Romero o Rafael Rojas Que de verdad hacen un trabajo inmenso en pro de los vehículos históricos Y sobre todo del fomento del turismo en la Costa del Sol Y yo creo que es de justicia reconocérselo a este colectivo Este Club de Vehículos Históricos Porque realmente hace una labor impagable Y nosotros, la tenencia de la alcaldía de San Pedro Estamos no solo contentos con ellos Sino que, como he dicho anteriormente Nuestra instrucción de cara al futuro Es seguir apoyándolos Es decir, con recursos humanos, recursos materiales Y si es posible, pues por algún tipo de financiación Pues agradecerte tus palabras Es verdad que el rally que hacemos Viene gente de muchos sitios Tiene repercusión a nivel nacional Todo el mundo nos conoce Y cada año suele venir gente nueva Y con buenos coches Y esperemos seguir así muchos años Y nada, y a los medios Pues esperamos el próximo día 30 A partir de las 8 de la tarde En Marqués del Duero Para que podáis deleitar y disfrutar Por los vehículos históricos Que vamos a poder disfrutar aquí Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!